¿Cómo fue tu vuelta? Bien, espectacular. ¡Que se viene la fiesta! ¡Se viene el fiestón! ¡Nicol Neumann! ¿La verdad que te fuiste por el asedio de los medios afuera? Me fui, como dije, necesitaba dedicarle tiempo al casamiento, todo, y bueno, ahora ya está todo bastante más encaminado. Te había dicho que iban a ser en el sur, finalmente va a ser... No sé, yo nunca dije nada. Ni acá, ni a la cruz, ni idea. ¿Qué habló de exaltación de la cruz? No sé. ¿Puedes confirmar no querés? Para que no se filtre, no querés prensa. No, no, es algo que queremos mantener en familia, amigos. Se revivió una guerra vintage, lo que había pasado con Pampita, pero habló Julieta Prandi. Cuando veo que la persona que fue responsable toda la vida de ese apodo nunca se hizo cargo. Y deja que culpen a otras. Ya, en un momento, ¿quién lo dijo? Ya lo saben todos. Me interesa cero entrar en eso de vuelta. Al que necesite salir con temas vintage para, bueno, allá ellos. Nos pasó a todas y muchas hicieron cosas para que les pase, así que acá no está bueno que nadie... ¿Pampita hacía cosas? También se sabe quién actuaba de buena manera, quién actuaba como buena compañera y quién no. ¿Pampita era buena compañera? No sé, no, yo no voy a hablar de nadie porque no me interesa revivir ningún nombre y que nadie después se cuelgue lo que dije o no dije. ¿Y le hablaron con Julieta? La gente que dice una cosa y que, viste, la gente que tiene caras y va hablando mejor le da el viento, a mí no me agrada, a punto. Entonces, pues, yo sé que como son así con otras personas, lo pueden ser conmigo. Entonces, yo de la gente así me retiro. Yo soy muy transparente. ¿En algún momento Julieta se acercó a vos? No sé, yo te digo, nada más eso. ¿Pero te enoja? ¿Se te nota enojada? No, o sea, es que me aburre mucho hablar de cosas tan viejas, que ya no tienen sentido y aparte... Que no son verdad. Nada, pero no me interesa. ¿Julieta Prandiera, buena compañera? De verdad, no me interesa, estoy trabajando, me voy a casar, son cosas que me ponen feliz, el resto... Besitos, besitos. La última, la última. ¿Habían sellado la paz con Fabián a través de los abogados? ¿Esto es así? ¿Hubo algún acuerdo? Ya dije que yo de temas familiares no voy a decir absolutamente nada porque protejo principalmente la integridad de mis hijas. Así que voy a seguir en esa postura, la cantidad de veces que me lo pregunten. Pero simplemente confirmar si hubo un acuerdo judicial entre ustedes. No tengo nada para decir, la verdad. ¿Los invitados para el casamiento ya están definidos? Porque algunos ni vos sabías si estaban invitados como Polino. No, no, lo que hubo un tema que no llegaban las invitaciones o que les habían llegado, pero como llegan del lado de las wedding planners había gente que no las registró, bueno, cosas así. Dicen que Polino se enojó por eso, porque no sabía si lo habías invitado o no. Bueno, no se enojen, chicos, la vida es corta. ¿Lo vas a invitar? Yo no tengo por qué estar dando aplicaciones públicas, de nada, en realidad. Muchas gracias. El modo pampita de contestar, muy bien. No, ni idea. El modo Nicole, no sé. Bueno, gracias. El modo Nicole habló en exclusiva con intrusos. Ay, no para, guatón. No para, modo Nicole. Y sí, tiene razón. Es el modo Nicole. Polino se enojó porque le invirtió a tu casamiento. Bueno, no se enojen, chicos, que la vida es corta. Estuvo espectacular. Igual tiene razón. Muy chiqui eso. Pero para, hay muchas que hicieron cosas para que le pasen. Sí. Muchas que hicieron muchas cosas para que le pasen. La vida es corta. Lo que cuenta Nicole en este sentido, en esta frase, es que dice, esto dicho por Nicole, ¿no? Que Pampita tenía actitudes que hacían que la dejen de lado. Obviamente que eso era horrible, lo que contó Nicole. Lo contó cuando se cruzaron ellas juntas en el programa de Cuarzo de Pampita. Nicole dijo a Pampita. Ay, la recriminaba. Como que Pampita hacía cosas, entonces Nicole la dejaba de lado con las chicas. Que era mala compañera y negadora y Pampita le dijo a Nicole que hacía bullying. Y ahora se saludan y está todo bien. Nicole fue fuertísima. Bueno, trabajaron juntas en los escalones. Sí, sí. No, no, pero bueno, pero se te restringieron las cosas en la cara. Claro. Exactamente. Nicole le dijo a Carolina, fuiste mala compañera y ahora sos una negadora. La verdad, fuertísima. Y Pampita le dijo a Nicole, vos hacías bullying. El mejor programa fue el de Pampita a Nicole, no el de Nicole a Pampita. Nicole lo que sostiene, me parece. Entonces, hubo como una devolución de gentilezas. Primero Pampita la lleva a Nicole a su programa y después Nicole la lleva a su programa. Pero Pampita la estaba esperando con todo. Después le contaba factura. Lo que pasa es que lo que Nicole sostiene, o es por lo menos lo que yo entendí, es que Pampita se merecía que le hicieran ese bullying porque era brava. Claro. Eso es lo que acaba de decir la nota, ¿no? Sí, sí, lo sigue sosteniendo. Claro. Igual dijo, no quiero decir nombre para que después... Bueno, algunas hacían cosas que se merecían, algo así, dijo. Entonces, ¿qué? Lo que pasa es que se merecía el bullying. Ver a Pampita como mala compañera suena a que no lo podés creer. Es que Pampita, de verdad, todos los que laburamos con Pampita es excelente compañera. Y además es muy generosa Pampita. Lo que pasa es que acá ya había una guerra de egos de tiempo atrás. Claro, hay que ver cómo era en esa época. Yo la conocí. 20 años. Yo la conocí, yo la conocí en esa época divina, un amor. Sí, un amor. Y Jorge Ibañi siempre me lo decía también lo mismo. Que era, la verdad, no molestaba que nada, que siempre predispuesta, me lo decía él. Todo el mundo hablaba muy bien de Pampita en esa época. Por eso. Y el archivo la desmiente. Bueno, vamos a ver, ¿por qué tenemos un archivo? Porque, bueno, hace 23 años que es este programa. La verdad que lo que sobra... 23 años. Ya dicen que sí. Empezó con una supuesta guerra de modelos. Pucamita, ¿no le decían? No es así, la puedo igual. Muki. Que digan que no sos querida o que se habla mal de vos, no es lindo. ¿Cómo reaccionarías de repente, bueno, si se te acerca Nicole, se te acerca Julieta? Fue hace tanto tiempo ya y me acuerdo. ¿Vos la llamaste Muki? No, para nada. Hace años que lo digo que no. No es peyorativo ni despectivo para nada. Por eso, por supuesto que no. Por eso no entiendo por qué lo toman como una agresión. Quizás a vos te sirvió después las tapas conmigo para estar donde estás. Tuve muy pocas tapas porque nunca quisiste hacer tapas conmigo. Dijiste, no, con esta la tapa no la hago. Vamos a hacer una cosa, sí te habrán pasado mal la hip hop. Ella luce todo bien. Ella le pone una sonrisa, ¿viste? Digamos, vos no tenés... Y hasta el plumero le queda bien. Con la sonrisa de Pampita queda bien hasta el plumero. La verdad que tiene una sonrisa divina. La cámara la ama y todo le queda divino. Hasta el plumero. No sé, vos lo dijiste. Es como el saludo de Laurita. ¿Lo dijiste vos? La que dijo el apodo Muki. ¿Fue Nicole? Sí. Sí. Por el nombre que te habían puesto. ¡Ay, eso! Aunque sea al oído me decís. Es que te juro que no hay nombre. ¿De quién sospechas? No hay para mí... La verdad te lo digo, ¿eh? ¿De quién sospechas? No, no sospechó nadie. Para mí es un mito urbano. No, no, no. ¿De verdad? Yo ya salí de la disputa. Yo creo que quedó claro. No, pero después te echaron la culpa. ¿Vos? ¿Quién? Nicole. Bueno, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? No sé. Se podría haber hecho cargo, por ejemplo. Pero no. Pero bueno, a ver. Yo lo único que... O sea, fue ella. Yo lo... Ya lo dije. El otro día dijiste que yo era mala compañera. No. Sí, un poco. Me decías Mucamita. No, yo no dije. O Muki. No, yo dije que se usaba... Eras una de las que lo decía. Que yo alguna vez lo he usado. Vos sos Nicole. Y yo digo que le digo Muki. No sé, si querés. ¿Te vas a hacer cargo de lo que dijiste o no lo vas a hacer? Yo no dije nada. Nicole, por Dios. Todas estábamos en la misma. Todos le decíamos Muki. ¿Sabés qué? Algo que le dije a ella una vez. Ay, por favor. Vos no te hubieses guardado el secreto 10 años. No te lo he sacado ni una semana. Yo te lo banqué 10 años. Qué hermoso archivo. No, no, no. Pará porque... No, no, no. Esto, pero no tiene desperdicio. No, yo no lo sabía. Esto va a TikTok derecho. La paga, ¿eh? Qué buen programa que era incorrecto. Fátima Flores es espectacular. No, pero escuchame una cosa. Bueno, habla Prandi. Bueno, acá no la quiso nombrar, pero la nombró. Sí. En el programa de Pampita. Sí. Y quiere ser claramente... Bueno, no, no me quiero pelear con los juberos. No, la dejo pasar. No voy a agregar nada. No, 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 no. Lo de Mica, decís... Claro, claro, claro. Bueno, pero ese momento estaba de panelistas incorrectas. Era como que necesitaba. Sí, bueno, pero vos hay cosas que te las podés ahorrar. Pero ¿por qué señalas todos a Nicole? Porque todas. Porque no era la única. Lo dijo la Prandi, que fue Nicole. Igual, chicos, estaba Matías Martín ahí, que sabía toda la historia por su mujer, Natalia Graciano. Digo, Natalia también tuvo que ver con ese apodo. Eran Braves, dijo. No, eran Nicole, Graciano, Sámolo y Prandi. Gachi. Ah, Sámolo. Rubias. Sí, esas eran las rubias de los de Piedra. Todas buenas. Todas rubias. Y la Prandi es espectacular. Y ahí aparece Prandi. Y la Prandi es rebuena. Bueno, a ver. Bueno, igual es la otra época también. Claro, todos tenemos. A ver, pues si no son todas santas. Ah, pero te digo, como compañera. Bueno, perdón, si le pones Muki, si pones un apodo Muki, no sos tan buena y tan santa. Disculpame, ¿eh? En la época anterior ni en esta. Bueno, pero Prandi dice que fue Nicole. Igual me parece que hay algo. Ellas disfrutaban de reírse. Todas lo decían. Claro, pero me parece que hay algo de la farándula que estamos viendo con bastante frecuencia que no se cae una disculpa ni por descuido. Ay, no. Nadie. Nadie. Olvidate. Porque todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Claro, pero ninguna no tuvo nada que ver. No se arrepintió. Pero en diferentes situaciones muy puntuales que estamos viendo, nadie dice, la verdad, me equivoqué. Claro. Era una pelotuda, era un pelotudo. La verdad, era otra época. No puedo creer, me veo, digo, vergüenza. Sí, totalmente. Pero nadie dice. Chicos, pero perdón. No es bueno que digamos era otra época. Porque era también, era inhumano decir eso. En cualquier época. En cualquier época. Disculpame, es de maleducado. Pero cambió todo.